Bien, bueno, para empezar, quería preguntarles, ¿qué fue lo que sucedió en Loma de Tigre la semana pasada? Ahí, bueno, el incendio, el principio, el incendio nace de una quema de una basura, eso lo está trabajando la policía de la provincia de Córdoba, a través de la fiscalía de Río Torcero, bueno, las averiguaciones, y ahí nace, con los testigos, el incendio, ¿no? Y ahí tomó fuerte velocidad cuando entró al Pinar, y ahí empezó a correr el fuego, ¿no? Bien, o sea que ya hay una identificación de los responsables, digamos. Está trabajando ahí la fiscalía, sí, ellos están trabajando para determinar, bueno, la responsabilidad de las personas. Bien, ¿cómo fue el desempeño de bomberos y la articulación entre las diferentes localidades? No, eso siempre estamos trabajando, acostumbrados, la región A7, que conforme todo el Valle de Calamuchito, el parte de Parabachasca y de San Agustín y de Peñadero, sabemos, ya estamos acostumbrados a manejar, entonces, bueno, apenas tuvimos el principio del incendio que entró la denuncia por todos lados, se activó la carpa comando y se distribuyó la gente, y empezó a trabajar con los 50 efectivos, ¿no es cierto? Conjuntamente con todos los paisanos que habían llegado, dueños del campo, porque no da tiempo para empezar a sacar los animales y todo eso. El objetivo era que no cruzara el camino hacia el que sube de Villaverna por los Realtes, porque si iba el Triángulo Chico, y que tampoco cruzara el río del medio, si no me equivoco, para que no se fuera hacia arriba, hacia las cañitas y a San Clemente, ¿no? Claro. Bien, el otro día cuando sucedió todo esto, vimos que en los grupos de vecinos había como una voluntad y necesidad de ir a ayudar, pero no teníamos ningún protocolo para la cooperación con bomberos. ¿Hay algún protocolo, digamos, para poder coordinar el trabajo con Defensa Civil y Bomberos? Mira, sí, siempre y cuando, yo ya lo estuve hablando conjuntamente ahí con Juan Delfini, que es el encargado de Defensa Civil de Ciudad Parque, ya nos vamos a organizar. Siempre hay que dirigirse al comando, no hay que meterse de lleno al incendio, sino dirigirse al comando por grupo, presentarse, decir, somos este grupo, necesitamos a ver que nos despachen tarea y te la van a despachar. Lo que pasa es que si vos te empezás a meter por cualquier lado al incendio y apagarlo, hay decisiones técnicas y tácticas que ustedes no la saben y yo tampoco sé si ustedes están ahí adentro y yo puedo quemar a la gente cuando hago esas tácticas, ¿no es cierto? Y puedo pasar a tener una desgracia por no tener conocimiento de la gente que se ha metido adentro. Siempre es importante que se lleguen al camión comando y presten servicio ahí, porque ahí se le van a tomar los datos, vamos a ver quiénes son, de dónde vienen, para tener una información concreta, para eso justamente se arma esa carpa y ese comando, ¿no? Bien. El otro día justamente lo que sucedía era que había mucha información cruzada, ¿no? O sea, habían versiones que decían que se necesitaba ayuda y por otro lado se comunicó desde la comunidad que la gente no se acerque al lugar. Entonces en esa confusión, bueno, mucha gente actuó de forma individual, digamos, en autos particulares y iban subiendo y nosotros llamamos al cuartel de bomberos para preguntar, digamos, cuáles eran las indicaciones y no se nos dio información. ¿Con quién teníamos que comunicarnos para poder obtener esta información en, digamos, en situaciones así de siniestro? Siempre tienen que dedicarse a la mesa ejecutiva esa donde está trabajando en el incendio, siempre. Si no te dejan pasar, porque nosotros lo pedimos, hay que esperar y a través de los medios comunicarse por el jefe comunal o el director de defensa civil y agruparse, ¿me entiendes? Ellos van a tener los medios necesarios para llegar a concordarse y hablar conmigo o con cualquiera que esté a cargo, ¿no es cierto? Lo importante es eso, coordinar organizativamente toda la ayuda. Siempre es buena, bienvenida, pero coordinada para no meter una situación y hacer un desastre después que tenés dos o tres personas quemadas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, eso era básicamente lo que queríamos comentar.